De los Mosu estuve encontrando algo más que me pareció muy llamativo. Por ejemplo, yo encontré que cuando las Naciones Unidas cumplieron los 50 años de existencia, al pueblo Mosu lo declararon Pueblo Modelo. ¿Las Naciones Unidas son palabras muy importantes? Sí, lo declararon Pueblo Modelo. Pienso que tiene cuestiones para que se declare Pueblo Modelo en aquella tiempo. A mí me quedó muchas cosas las que hablaste. Muchas cosas. Por ejemplo, los Mosu son un pueblo cristal siendo funcionado desde el año 296 a.C. O sea, es un pueblo antiguo. Que eran descendientes de grupos nómades que andaban en la zona de Fibet. Aparecen también escritos cuando ocurra el cano, a fin en el siglo XIII, en barrio sur de Chile. Y todo en la discusión del pueblo mosu. ¿Kubla y Kar es que exista? No, no. Más divinizado, ¿no? Sí. O no. Llegaré más o menos. Es el que habla Marco Polo. Marco Polo, de Kubla y Kar. El budismo fue muy fuerte entre ellos, entre los Mosu, antes de la Revolución China. Y por lo menos un hijo de cada familia iba al monasterio en el Tíbet. Hacia 1956, tan reciente, los secos de la Revolución China llegaron al pueblo mosu. Pero pasaron muchos años para que se instalara el concepto de la Revolución China. Estos siguieron viviendo de acuerdo a sus criterios. Para algunos antropólogos, este matriarcado de Moscú se habría originado en antiguos matriarcales que existían en China y que tendrían una especificidad en el porqué ser matriarcales. Entonces, eran pueblos que carecían de valores, porque los hombres se iban a la guerra, morían, se iban a cuidar los rebaños a la montaña, machista. Ellos viven en la Fuerte del Maraya, ¿no? Se iban a cuidar los rebaños de Jack. ¿Ustedes saben los que son de Jack? Sí. Que no haya habido ella en esos libros a los días. Jack es una especie de los que se han visto. ¿Cómo lo decían antes? Sí, sí, es una... Peludos. Peludos, sí. Que producen una manteca muy conocida que se esconde toda la zona del Tíbet. Se iban a cuidar los rebaños de Jack. Cuidar los rebaños de Jack llevaba unos seis meses, más o menos. Se iban a cuidar unos seis meses. Algunos no volverían, porque se me irían a poder montar. Eso no sería de todo. Entonces, esas mucinas quedaban solas. Y además, tendrían relaciones colombianas que después se iban a servir como montes a los templos. Y esos hombres no reconocían los hijos. Eso fue dando lugar a que las mujeres cada vez fueran tomando más poder, más funciones sobre cilindros y establecieron la línea matrimineal. Si no me reconocen los hijos, puedo. Que tengan mi apellido, el mío, el tuyo, el tuyo. Y así se fue estableciendo una sociedad matrimineal, matrimineal, con todas las características que tenemos. Hay una persona que da muchos datos de lo que es Saromózco. Jean Elche Nam. Es una chica que nació en un pueblo moscú que tenía 300 habitantes. Pero desde que era muy chiquita, ella miraba las montañas que la rodeaban y decía que habrá del otro lado. Siempre aspiró a mudarse de ese lugar. Cantaba muy bien. Ella recuerda una infancia paralysíaca porque los chicos podían andar libremente por todos los pueblos moscú sin cuadrar ningún riesgo. Porque todos los adultos moscú son responsables de todos los chicos. Y todos los chicos respetan a los mayores moscú. Además, se respetan mucho entre ellos porque nunca saben quién puede ser un hermano. Aunque parece que tienen un sistema y ella lo va a contar. Para saber si son o no son familiares y no va a cruzarse con una madre. Durante seis veces al año la madre la cantaba a cuidar de chance. Nam soñaba con salir de su pequeña aldea de 300 habitantes. Y la naturaleza la había votado de una voz privilegiada. La cantaba muy bien. En la década del 60, ella nació en el año 66 aproximadamente. Cuando ella tenía 16 años, sería del 70 y pico, funcionarios, chinos, me escucharon cantar y le dijeron, Namo, en un pueblo acá cerca va a haber un concurso de canto. ¿Por qué no te presentás? Porque tenés una voz grabada. Ella fue al concurso de canto, lo ganó y pasó a estudiar en la Escuela de Música de Yandala. Segundo, de una aldea de 300 habitantes a Yandala. Era una carrera de 5 años. Pero fue muy bien, le cantaba excelentemente. Durante la noche cantaba en Watts, música china, folclore chino, y empezó a poder pisarlo, adaptarlo, 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 pero no crecía, no crecía. Entonces le preguntó a un amigo una vez, ¿qué pudo hacer para crecer? Ella quería ser célebre. No crecía de tamaño. No, no crecía. No crecía de tamaño. Entonces la niña que lo mandó fue a Ligón. A ella le pareció una noche. Entonces se fue a Pekín. Qué curioso. Se fue a Pekín, tocó puertas, 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 pero nadie le daba aburrilla. Volvió a Yankai, se vio a su carrera, y cuando le faltaba, fue a la semana para recibirse. Si en esa semana no encontraba un trabajo, tenía que volver a su pueblo, a Ronozmoso. Y ella no quería ir a eso. Entonces se decidió, volvió a Yankai, se presentó... A Pekín. No, se movía en sí, tocó a Pekín. Y se presentó ante el director de la Escuela de Música Edmita de la República Chica. El tipo de escucho quedó fascinada una semana antes de terminar. Y ahí lanzó un barrio. Pero no solamente fue una famosa, y es la famosa cantante, sino que además, un modelo, que fue una de las principales modelos del mundo, que es el dueño de la teoría, diseñadora de roca interior, escritora, fue la primera mujer mosco en abandonada leer, la primera mujer cérebro en mosco, la primera mujer que fue a estudiar a otro lado, la primera PAM, un hombre de los moscos, la primera en ser ciudadana de la violencia, en fin, la primera en muchísimas cosas. La primera en la cultura de Marcos, nació en 1966, y en 1946. Sí nació en 1966. Ahora vamos a ver por ella. Ella, a los dos años de estar cantando en este grupo, el grupo chino, conoció a un hombre que es malo, se enamoró, se fueron a vivir a San Francisco, a los dos años se divorciaron, pero ella ya era ciudadana de la violencia. Decidió cambiar de oficio, se hizo modelo, se hizo trabajar a Roma, a París, con Vivienda, con Japón, volvió a Pekín. Volvió a Pekín como representante de él, como modelo de él. Ahí comenzó a, bueno, además de los discos que había sacado, empezó a escribir libros, se escribía más de libros por año. Y los libros se venían como panca bien, que de cada edición vendían más de 50.000 libros. Posiblemente en China no debe ser tanto como acá, si uno vende 50.000 libros, toca el cismo. Pero dicen que además de la edición legal, existían montones de ediciones, luchas, así que se vendían mucho más de 50.000 libros. Y uno de los libros más famosos que ella escribió, se llama Adiós al Lago Madre. ¿Al Lago Madre? El Lago Madre es el Lago Ludo. ¿Todas son novelas? No, es un libro geográfico. Adiós al Lago Madre. fue conductora de televisión y está haciendo filmar y trabajó en cine y sigue a filmar una película con la vida de ella. No sé si se filmó, ¿no? ¿Y los demás ellos también son autobiográficos? O sea, ¿son novelas? ¿Qué se dice? Bueno, los demás no los conozco. ¿Qué se dice? ¿Qué? Al Lago Madre Madre, porque era muy duré, Bueno. Corría a matar la madre. Entonces ella ahí cuenta cómo fue su vida de chica. Esto que les decía que la infancia era muy feliz, que ella tuvo una pésima relación con la madre en toda la vida, habla de la cuestión de la sensación. Ya se fue el famoso y explica que las reuniones se llaman C.C. que son libres, que una mujer puede acostarse cada día con un hombre distinto o con manos en una noche, si lo que quiere, que no existe la palabra esposo, que existe la palabra que se llama asú, que debe de ser amigo, o sea, que no son ni amantes, ni son amigos. Y una cosa muy interesante, ¿ustedes se acuerdan que habíamos visto que en el lenguaje tronoso no existían palabras ni para el padre, ni para el asesinato, ni para la oración, ni para cárcel? Ni para matrimonio. Claro, en el lenguaje, cuando uno estudia el lenguaje, a las pautas de la forma elevida del grupo que los lea, si se usa la palabra que quiere decir femenino, no sé cómo se dice, supongamos que sea y se agrega chi a cualquier otra palabra, se refuerza el sentido de la palabra que viene. Por ejemplo, si la palabra piedra se le agrega chi, que sería la representación de la mujer, el modelo femenino, la piedra se convierte en canto acordado, super escala, es una piedra más importante. En cambio, si se usa la palabra masculino, la palabra que se va a formar decryce, pierde valor. esto da una pauta de la sociedad, de cómo esa sociedad se rige, porque el lenguaje es una de las, uno de los valores culturales más importantes del ser humano y que determina el comportamiento, o el comportamiento determina el lenguaje. y que se va a formar y que se va a formar